Les hago la música sabrosa para dedicarle los temas, las melodías En esta ocasión quiero brindarles algo de la música sabrosa Para la gente que hoy nos acompaña Esas cumbias que le gustan a Charlie Charlie Esas cumbias que hemos hecho famosas a todo lo largo y ancho de la Unión Americana A lo largo y ancho de todo México, Distrito Federal Este tema se lo voy a brindar con mucho cariño a toda la banda Que hoy nos acompaña la gente que está gozando para toda la esquina del sabor Para los primos de la boda, los padrinos de boda El Cristo del piñón de los años, Cristo de los milagros Hoy le mandamos un saludo para el tierzo, para el panzón Toda mi banda de la 425 que nos hacen el favor de invitarnos a su baile Porque no han venido para más que otra cosa más que para invitarnos a su baile Para mi canalito Freddy, toda la esquina del sabor un saludo A toda la gente, para mi canalito Lalo Que me cae de madre que lo voy a soñar, le mandamos un saludo Vámonos con este tema para Charri Charri, para Dalí Salsa Que nos acompañe ese tema, se lo voy a brindar Con un tema sabroso que le voy a dedicar con mucho cariño Y mucho receto a toda la gente que esta noche nos hacen el favor de acompañarnos Que les agradezco si bailamos y gustamos algo sabroso que voy a presentarles a continuación Este tema maravilloso que me gusta bastante Se lo brindamos a todo el amor del mundo a ustedes Para mi gente de la esquina del sabor, para Genaro Amantes de la Noche de San Juanico Para su señora esposa Que le mandamos un saludo para mi canalito el Jordi Para todos los chicos de Teca Un saludo esencial a toda la gente que nos acompaña Para la familia Lara Para la dama de la noche le mandamos un saludo esencial Vamos a bailar Charri Charri Las cumbias Rolly Mixeras A ver que se abran las ruedas sabrosas Esta cumbia me gusta, se la brindamos a ustedes Nos dicen Vamos a bailar esta cumbia Se le llama, se titula la cumbia del amanecer Para ustedes Vamos a bailar esta cumbia Vamos a bailar esta cumbia que nos dice la cumbia del amanecer Venga los sabores JJ Camadre Benito Vamos a bailar esta cumbia que nos acompaña La vamos a Lisset Ramirez La vamos a Ciborrol y Maquinista Baila mi cumbia, baila mi cumbia Vamos a bailar sabrosas Oye Para Dano, Daño, Cito, Carlitos, Armando, Sergio De la verdad va a San Juanito y la Coquiz En el Luca Toda la bandota En la playa un lamento En los ojos y el Cris y el Corquiz Y Chubes Hoy le mandamos un saludo al Scropper A la amanecer Over 7M A la amanecer Se viva potencia Ponce 5 San Juanico A la amanecer En aro amantes de la noche Roblós ¡Oyelo! ¡Llegó la chaparra! Dixen Ramirez Mi compadre Mane Tercia Díazes Ahí se ha venjado Príncipe de Chocolate Charly Charly Mi niña Melanie Para mi caralito Braulio Mi caralito Gallo Vecina del Sabor Como dices Para Luisito de las Franjas Y Toño de Vallejo Vamos a ver a Lice Esta noche Rolly Beach La organización Chabacos Puro barrio de Ticomán Todo el barrio de Ticomán Todo el barrio de Ticomán Todo el barrio de Ticomán Y Riva En escena Genaro Mándese la noche Vamos en la noche Al amanecer baila Saborito Al amanecer Al amanecer Al amanecer Uno, dos y tres Abraza la playa del barrio de la Veinte Piedra grande Mira que bonito baila esa chamaca Para David de Linderos Para David Linderos Vámonos Ahí están mis armas Costoso Oscar y el Erizo Otra vez chupando Que envidia Que envidia Que envidia ¡Vámonos! 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 Para Toño Tito Sibes Al amanecer Adrián Carnitas Sichi Pescado Para Grisel Sandero Chiquiperco Al amanecer Carnitas Al amanecer Las golosas Convulsivas Yuli Ten y Bonis Yuli La tremenda Ale Al amanecer Bailaba Ale Hoy nos acompaña Edgar Pint Ahí está Me dejado Edgar Pint ¡Legend se reforma! ¡Fabrazo! ¡Mira qué bonita rueda! ¡Qué bonita rueda, papá! ¡Ahí va! El Rey del Chorri ¿Cómo dicen? Las Águilas Conservatorio Tacubaya Quien ha perdido Martín Carrera Al amanecer Ganita de Azcabo Padrines Barrios Unidos Toda la banda del bosque Un lamento Y en la playa Un lamento de cumbres Al amanecer Al amanecer Al amanecer Bailaba No me escupas Al amanecer Al amanecer Al amanecer Bailaba Vamos a hacer A mi caralito Frank Toda la esquina del sabor Porque has demostrado Que soy Role Vixero de corazón Llegó mi compadre JJ Todos los niños Todos mis chamacos Se deja Échale Melanie Échale Melanie Échale Melanie Ahí sabe niña Melanie Porque somos los únicos No somos únicos Tampoco los mejores Pero sigo Seguimos siendo los mejores Todos los polilocos Llegaron el beisejado A la organización Polilocos Hoy les mandamos Un saludo grande De coraza Para el amigo Para el amigo Frank Donde quiera que se encuentre De Sandy Leida Trascamos para letras 13 Para la familia Betrán de la presa Al amanecer Al amanecer Al amanecer bailaba Bonita rueda Bonita rueda Dani Salsa Al amanecer bailaba Ahí está Vejano Charly Charly Organización Romperos Barrio Organización Romperos del Barrio Toño Tito Toño Tito Siben Adrián Y Carnitas Bich y Pescado Cristian Zatanero Y Manuel Se va Échale sabor Otro gachito Para la santa Y dice Dale Sandy Este tema se lo bendamos En la sección para Al amanecer un lamento En la playa Un lamento de cumple Al amanecer un lamento En la playa Un lamento de cumple ¡Azaila! Pajarazo, chamaco ¡Con besos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, mis hijos? ¡Vámonos! Este tema se lo bendamos Al a toda Organización Taxi Rosas De Garalito Genipillo Zororamiquero La famosa Leslie Vigas 33 Y caralito Kevin Y un Dios Loe Saludamos a la tercera de meses Para Bere, Mayela, Garrito Romera Para Dani Mane Esta noche la pequeña Melanie Le mandamos un saludo Para la organización Chubos 13 Que nos acompaña En esta ocasión le mandamos Yo pensaba que eran los Chubos 13 Le mandamos un saludo Un saludo A toda la banda que está gozando Disfrutando de este programa musical Donde estamos saludando a toda la organización De la 425 Donde están chupando ya sabroso toda la banda Para el Tirso y el Panzón Para el Calzón Para toda la banda Para este saludo se vaya hasta el cielo Para Lalo, Brando, para Juanito Y toda la bandota de Caracol Les mandamos un saludo grande de corazón Continuamos, seguimos adelante Esta noche Bienvenidos a Sol y Sof